Buenas noches, estimados amigos, público en general, nuevamente en este bonito programa de plantas medicinales vamos a tratar temas de sumo interés. Hoy vamos a hablar sobre plantas medicinales para el sistema osteoarticular y lo vamos a dividir de dos partes, vamos a hablar de un problema de salud, de la osteoporosis para abordar el tema de los huesos y otra parte de la exposición vamos a hablar sobre plantas medicinales para las articulaciones, reumatismo, artrosis, etcétera así que va a estar interesante esta transmisión y bueno es un resumen, claro que el objetivo principal es que las personas se entusiasmen, se motiven y promuevan el estudio de plantas medicinales recordando que cuando una persona está informada tiene más elementos para poder decidir, más elementos para cuidar su salud, así que la lectura, el estudio es lo mejor, solamente con estudio permanente, análisis permanente podemos abordar situaciones difíciles de salud, de la economía, la salud, la salud no se compra, no se va a la farmacia y se compra la salud, la salud tampoco se presta, nadie te presta salud, sino que la salud es responsabilidad de cada individuo, de cada individuo y es producto de cada acto que hace ese individuo, o sea que es producto de tus propios actos, así que la salud se cultiva, la salud se va cultivando día con día y cuál es el mejor aliado para cultivar la salud, la información, datos informativos que te puedan orientar y pues puedan prevenir algunas enfermedades, entonces pues esto es interesante, plantas medicinales para el sistema osteoarticular y bueno vamos a ver una diapositiva, vamos a abordar un tema interesante, vamos a ver una diapositiva para hablar de la osteoporosis, hay infinidad de patologías de los huesos, o sea que hay fracturas, osteopenia, osteoporosis, bueno un hueso hasta tumores y cáncer le puede dar a los huesos porque los huesos pues son tejidos vivos, tienen arterias, tienen venas, tienen nervios sensitivos que también detectan el dolor o el golpe, son nervios sensitivos, terminaciones nerviosas en los huesos, o sea que son tejidos igual que todos, entonces osteoporosis es uno de los problemas, es uno, es un problema más de una infinidad de problemas y bueno pues como es presentación y es de interés pues se habla de la osteoporosis, la osteoporosis, la osteoporosis puede tener muchas causas, muchas causas, desde la desnutrición, desnutrición, problemas genéticos o mala alimentación, carencias, carencias de calcio, infinidad de causas y el gran problema con la osteoporosis es de que no se siente, no tiene síntomas, entonces pues es un es complejo el problema, entonces la persona no siente nada, nada más que se quiebra, que se quiebra de la cadera y pues dice pues porque si estaba bien, por eso es conveniente vigilar nuestra alimentación, estudios periódicos, según se pueda, porque no siempre se puede, y bueno la osteoporosis es un problema complejo, pero no imposible de abordar, porque se puede abordar, generalmente se indican plantas medicinales con saponinas esteroidales, porque las hormonas es un componente, es causa del surgimiento de osteoporosis, no la única, hay varias causas, pero las hormonas actúan, entonces se indican plantas para equilibrio hormonal, entonces pues son plantas medicinales con saponinas esteroidales, que esas plantas, ese tipo de plantas impulsan el equilibrio hormonal y por consiguiente la salud de los huesos, entonces plantas con saponinas esteroidales, pues es el barbasco, dioscorea composita, que tiene una potencia enorme para equilibrar problemas hormonales y es para menopausia, está para osteoporosis, es para artrosis y bueno donde hay un componente hormonal, ahí auxilia, el barbasco, el fenogreco, tienen saponinas esteroidales, el cacao, la zarzaparrilla, la zarzaparrilla y también el malabar, verbasifolium, solanum verbasifolium, es el nombre científico del malabar, solanum torbum, es el nombre científico de la hoja de sosa, que también es una solanácea y se indica, así se conoce como hoja de sosa, muchas plantas tienen saponinas esteroidales y auxilia, tienen una función hormonal, pero también hay flavonoides, hay flavonoides que hacen la actividad hormonal, como los flavonoides de la soya, los flavonoides que le llaman fitoestrógenos, esos flavonoides, daiseína, genisteína, son flavonoides que son tan poderosos que le llaman fitoestrógenos y bueno, es la soya, es alimento y es medicina, entonces lo mínimo que puede hacer una persona para cuidar un poco la salud de los huesos, pues es consumir soya, mínimo, o sea, no es nuestra cultura, no es nuestra tradición, pero bueno, hay que pensar en que es medicina también, entonces hay que alimentarse y hay que procurar, hay que procurar, pues no, no enfermarse y la soya, pues es un aliado importante para los huesos, claro, muy importante para menopausia también, para artrosis, bien, pero no debe de faltar, bueno, ya están las plantas hormonales, qué bueno, pero ahora la situación de carencias, hay carencias de calcio, carencias de minerales, carencias de vitaminas, todo, todo debe de contemplarse, entonces las mejores plantas para problemas de osteoporosis, para aportar minerales, pues es la ortiga, la ortiga y la cola de caballo y la grama, la grama, sino sinodáctilo, es la grama o zacate chino que le llaman, sinodóndáctilo, es el nombre científico de la grama y esas plantas aportan silice y el silice ayuda a fortalecer el hueso y permite la conjunción del hueso, o sea, fija el calcio en los huesos, el silice, además fortalece los anexos de la piel como el cabello, ceja, bigote, las uñas, todo lo que es anexo de la piel lo fortalece el silice y el silice lo tiene la cola de caballo, lo tiene la ortiga y lo tiene la grama, entonces plantas medicinales que van a ayudar para osteoporosis pues son esas tres, pero más cola de caballo porque además de silice tiene calcio natural y bueno, pues ahí está, esas tres plantas importantes para la osteoporosis, ortiga, cola de caballo y grama para ingresar minerales y vitamina D, entonces la vitamina D también está en la alfalfa, buen dato, es buen dato, la vitamina D está en la alfalfa y va a ayudar también a reforzar el hueso fijando el calcio, fijando el magnesio, es más, fija el magnesio, hay que recordar que el calcio y el magnesio son importantes para la textura del hueso, la firmeza del hueso, la vitamina D y la alfalfa tiene vitamina D, maravillosa noticia porque además de vitamina D también tiene vitamina C y tiene vitamina K que es importante para procesos gripales y para problemas hemorrágicos por la vitamina K, muy importante y además es alimento, tiene enzimas, tiene algunas, tiene vitaminas, entonces flavonoides también, además es sabrosa y tiene minerales, gran cantidad de minerales, entonces como alimento pues la alfalfa, el apio, el perejil, como alimento pues hay que tener una opción para alimentarse porque en primer lugar pues la clorofila pues es inmunológica, la clorofila y además pues las tres plantas pues tienen minerales y van a ingresar minerales de forma natural y además pues te alimentan, te alimentan pues tienen vitaminas también, te alimentan apio, perejil, alfalfa para la osteoporosis pero si no pueden conseguir las tres por lo menos la alfalfa que nos llevaría aquí expoder dos horas de la alfalfa, está muy completa la información, tiene gran cantidad de elementos químicos y muchos estudios y observaciones clínicas, entonces para osteoporosis, pues la ortiga, cola de caballo, como plantas medicinales, no se pueden comer, la grama no se puede comer, pero y va como té, pero también alimentos, apio, perejil, alfalfa, por los minerales, por las vitaminas y por la clorofila, claro, muy importante y bueno, osteoporosis pues es un tema grande, pero estamos diciendo algunas sugerencias, algunas sugerencias para poder afrontar el problema de osteoporosis y por ejemplo, también está un procedimiento, porque algunos no están de acuerdo en que se le diga terapia, bueno, un procedimiento, el famoso baño de sol que antiguamente se le llamaba helioterapia, o sea, la terapia con el rayo solar, entonces la persona debe de estar que le depegue el sol en la espalda y el rayo solar activa la vitamina D y la vitamina D, pues es importante porque aunque comas mucho calcio, si no hay vitamina D, el calcio no se puede jalar de los intestinos, es la vitamina D la que ayuda a jalar los nutrientes de los intestinos, de intestinos delgados, entonces se activa la vitamina D con el rayo solar, que la vitamina D está en la espalda y bueno, en toda la piel, entonces el rayo solar activa la vitamina D y permite más fácilmente la absorción de nutrientes de los intestinos, o sea, eso es maravilloso, que muchas personas pueden beber calcio, comer plantas con calcio y alimentos con calcio, pero si no hay vitamina D, no hay quien vaya a jalar esos nutrientes, entonces el rayo solar, entonces el rayo solar, el baño de sol, que es de 10 a 15 minutos, no más, no es tostada, es este, tampoco bronceada, sino que es activación de la vitamina D, basta con 10 minutos, 15 minutos, y claro que si está muy sabrosito el solecito, puede tomar unos 20 o 30 minutos, pero ya no, no es necesario, y para activar la vitamina D, y además hay otros beneficios, el baño de sol, pues te calman los nervios, te ayuda en la salud de la piel, te induce sueño, y contribuye en la nutrición, en la medida en que jala el calcio, pues es parte de la nutrición, entonces es maravilloso, entonces para osteoporosis, de manera preventiva, ya cuando está el problema y está la fractura, no se puede, ya no se puede hacer nada, claro que se puede hacer procedimiento para mejorar el estilo de vida, pero pues ya está rota la cadera, ya no es posible, entonces, pero por eso está la prevención, eso se llama profilaxis, profilaxis es la prevención de enfermedades, entonces, pues, maravilloso esto de la osteoporosis, y se consideró importante, en que sean minutitos de presentación, pero importante hablar de osteoporosis, y ahí tenemos algo sobre la osteoporosis y la comparación entre hueso sano y hueso con osteoporosis, así que la osteoporosis es una enfermedad que afecta al hueso, y se caracteriza por pérdida del tejido óseo, hay que recordar que es un tejido vivo, el hueso, y se pierde también, hay pérdida de tejido, la osteoporosis es considerada como una enfermedad metabólica, sí, carencias de calcio, carencias de minerales, entonces, el aspecto metabólico está presente, el hueso se torna más poroso, es decir, menos denso, y aquí está el ejemplo, es un hueso sano, robusto, así como de joven, y aquí está un hueso con osteoporosis, se nota, ahí está poroso, quiere decir que se han eliminado, hay ausencia de calcio, hay ausencia de magnesio, y bueno, tiene que ingresar, los huesos con osteoporosis se convierten en huesos muy frágiles, que resisten la aplicación de fuerzas externas, cualquier empujón, cualquier caída, fuerzas externas que pongan en riesgo un hueso, pues sobre todo con osteoporosis, pues eso se debe de evitar, no resisten la aplicación de fuerzas externas, y que se rompen con mayor facilidad causando fracturas, producto final, la fractura, entonces, y pues todavía después de la fractura, pues se sigue teniendo más riesgos de más fracturas, así que nunca es tarde para consumir tratamiento integral para osteoporosis, plantas con saponinas esteroidales, alimentación, principalmente alimentación verde, alimentación verde, y plantas hormonales, y plantas con minerales, la masa ósea, ósea, es la cantidad de tejido óseo que se presenta, que presenta una persona en los huesos del esqueleto, masa ósea, en el interior del hueso, se producen numerosos cambios metabólicos a lo largo de la vida, claro, no es lo mismo un pequeñito que necesita mucho calcio a un adulto, y si se notan, es como una campanita, y vamos a decir que después de los 35 años, es el declive, y muchos se preguntan, ¿y por qué a los 35 años? porque el promedio de vida del mexicano, ya muy exagerado, 70 años, entonces la mitad de 70, pues es 35, entonces va creciendo con algunas necesidades el individuo a los 35 años, y después pues va en declive, la famosa campana de Gauss, entonces a los 35 años, entonces en el interior del hueso producen numerosos cambios metabólicos, bueno, alternando fases de destrucción y formación de huesos, entran los osteoblastos, que son los que van formando hueso, y los osteoclastos, que de manera figurada se van comiendo al hueso, así se dice de manera figurada, pero técnicamente es resorcionosa, resorcion ósea, quiere decir que los osteoclastos van liberando calcio, para que haya suficiente calcio en el torrente sanguíneo, porque debe de haber calcio en el torrente sanguíneo, porque se necesita el calcio y el magnesio para que se mueva el músculo, si, si no, no hubiera problemas musculares, y esa es la causa en ocasiones del por qué hay problemas en los músculos, porque no hay suficiente calcio, y el calcio se necesita para el latido cardíaco, y por eso hay problemas cardíacos también, porque no hay suficiente calcio en el torrente sanguíneo, entonces el cuerpo es sabio, si no hay calcio, lo jala de los huesos, lo jala, el punto es que haya homeostasis, y homeostasis es equilibrio, en este caso, equilibrio de los huesos, el equilibrio del calcio, qué maravilla, así es, bueno, por eso se dice que va alternando fases de destrucción, que son los osteoclastos, y formación, el papel de los osteoblastos, los osteoblastos están muy presentes y en gran abundancia cuando el niño va creciendo, son los osteoblastos la figura central, pero cuando ya va decayendo son los osteoclastos, la figura central, en la formación del hueso, en la vida del hueso, estas fases están reguladas por distintas hormonas, ahí está, por distintas hormonas, progesterona principalmente, la cual es estimulada en su producción, pues por barbasco, fenogreco, cacao, malabar, hoja de sosa, son muchas plantas que tienen saponinas esteroidales, para fortalecer las hormonas, pero también habla de la actividad física, o sea, hay que caminar un poco, la dieta, la dieta solamente se dice que se tenga precaución, hay que comer lo más natural posible y alejarse de lo tóxico, alejarse un poco o mucho de alimentos que estén muy procesados, cargados de conservadores, cargados de aromatizantes, cargados de colorantes, un poquito alejado o mucho, entonces, la dieta, es muy importante, porque es, dependiendo de lo que comas, es lo que va a ser tu salud, nada más, los hábitos tóxicos, pues el alcohol, el cigarro, pues hay que alejarse un poquito, de los hábitos tóxicos, y la vitamina D, si se dan cuenta, es un capítulo aparte, la vitamina D, entonces, plantas con vitamina E, fenogreco, tiene vitamina D, alfa, alfa, tiene vitamina D, pues por lo menos, esas dos no deben de faltar, por la vitamina D, como capítulo aparte, y otros factores, otros factores, bueno, en condiciones, en condiciones, ¿verdad?, en condiciones, normales, una persona, alcanza el pico de masa ósea, máximo, a los 30 o 35 años, ¿por qué?, porque esa es la mitad de la vida, esa es la, la cúspide, ahí, y después viene el declive, posteriormente, existe un periodo, de pérdida natural, de masa ósea, pérdida natural, impulsada, por los osteoclastos, así que los osteoclastos, forman parte, bueno, son células, que forman parte, del sistema óseo, pero también, forma parte, del sistema, inmunológico, también, porque, pues, es parte, de la inmunología, para mantener saludable, al cuerpo, ¿verdad?, los osteoclastos, también, forman parte, del sistema metabólico, o sea, son células, y, que pertenecen, a varios sistemas, entonces, vale la pena estudiar, ¿qué son los osteoclastos?, ¿cómo funcionan?, ¿cuál es el papel, en el cuerpo?, pues, nada más, y nada menos, que ayudan, a que haya calcio, y magnesio, en el torrente sanguíneo, bien, pues, a los 30, y 35 años, posteriormente, existe, un periodo, de pérdida natural, de masa ósea, natural, de los 35, a los 70, para los que lleguen, para los que no, pues, a los 60, según, ¿verdad?, y aquí está más clara el ejemplo, de un hueso sano, y luego, un hueso, que ya perdió calcio, perdió magnesio, los famosos, fosfatos, los fosfatos, como nombre genérico, varios tipos de fosfatos, se pierden del hueso, y ya está poroso, entonces, de, de acuerdo, a la cantidad, de masa ósea, la pérdida, de esta masa, se clasifica, en osteopenia, osteopenia, como, antesala, como, aquí está normal, el hueso, bien, bien fuerte, bien denso, bien cerrado, con minerales, y todo, robusto, como, hueso de joven, y, y aquí está, la osteopenia, osteopenia, que es, como, la antesala, de la osteoporosis, hay problemas, porque no duele, la osteoporosis, no duele, entonces, problema, no, el cuerpo, no avisa, entonces, cuando ya está, la osteoporosis, ya, más, más, fuerte, y la osteoporosis, severa, y, las mujercitas, son las que más sufren, de osteoporosis, por, la gran tarea, natural, que tienen, de dar vida, a individuos, de albergar, este, la vida, de los individuos, hay, gran útil, desgaste hormonal, y luego, la menopausia, que se da, de 46, hasta los 52 años, según sea, y, y, pues, después viene el problema, de la osteoporosis, pues, son las mujercitas, las que más sufren, de osteoporosis, pero, ya, en la actualidad, pues, también los hombres, por el tipo de vicio, que hay, de alcohol, tabaco, y otros, que van disminuyendo, la fuerza orgánica, del cuerpo, entonces, aquí está la osteoporosis, severa, entonces, hay otros factores, existen muchos otros factores, que favorecen, la aparición, de la osteoporosis, pues, la edad, lo que es natural, la edad, ¿verdad? si ya tienes 60, 65, 70, o vas rayando los 80, pues, obviamente, es cuando más se debe de cuidar la persona, de no caerse, porque, de manera natural, los huesos ya están porosos, claro, que si está, este, atento a cuidar sus huesos, pues, resiste, pero, si no, pues, hay fractura, la edad, el sexo, la mujer, la que más sufre osteoporosis, por el papel grandioso, que tiene, de dar vida, y de cuidar la vida, y hay desgaste hormonal, ¿verdad? la mujer ingesta de calcio inadecuado, o sea, no porque ingresen mucho calcio, se va a asimilar, o sea, no, eso no, hay, hasta, hay problemas con la hipercalcemia, que se vuelve patología, todo debe de ser normal, por eso se dice que de preferencia, calcio normal, por medio de la alimentación, calcio inadecuado, masa corporal baja, pues, también, alcoholismo, también, enfermedades inflamatorias, reumáticas, mal cuidadas, mal abordadas, olvidadas, entonces, pues, también trae problemas, enfermedades endócrinas, o sea, problemas con algunas, con algunas glándulas, bueno, por ejemplo, si se afecta la hipófisis, se, se colapsa el cuerpo, porque el recorrido que siguen las hormonas, es el hipotálamo, la hipófisis, y luego las glándulas suprarrenales, o tiroides, y está coordinado, por eso dice, si hay problemas endócrinas, de algunas glándulas, hormonales, pues, entonces, se colapsa el cuerpo, los huesos, enfermedades hepáticas, insuficiencia renal, son dos órganos principales, que deben de ser cuidados, ¿verdad? Entonces, pues, hay que tener claro, plantas para el riñón, ¿verdad? Que, que ayuden a la salud del riñón, como se ha dicho, la cola de caballo, palo azul, todas esas plantas, de manera preventiva, se pueden parar, para cuidar la salud del riñón, enfermedades hepáticas, pues, tu bolden ayunas, tu ajenjo, tu chaparro amargo, alcachofa, dientes de león, o sea, de manera preventiva, o sea, no alejarse de la naturaleza, ese es un gran error, ¿verdad? Entonces, enfermedades hepáticas, y las enfermedades endócrinas, pues, ir cuidando con barbasco, fenogreco, todas las plantas que son hormonales, pues, tenerlas en, en, en presencia, en, como opción, para la salud del organismo, así que las mujeres, tienden más a la osteoporosis, que los hombres, por varios motivos, pero hay dos principales, el pico de masa osa, suele ser inferior, al de los hombres, los huesos, están más delgados, la osteoporosis, se ve favorecida, por la menopausia, entonces, así que la menopausia, no es una enfermedad, es un estado, natural de la persona, pero, hay problema hormonal, osteoporosis, la osteoporosis, no causa síntomas, la osteoporosis, no suele causar ningún síntoma, no arde, no pica, no, nada, sin embargo, hace más fácil, la aparición de fracturas, si, las localizaciones, más frecuentes, de las fracturas, por fragilidad, pues, son la columna vertebral, ¿verdad?, se quiebra la columna vertebral, en algunos casos, la cadera, esa es la más común, la que más recuerda, la que uno más recuerda, haber visto, o haber escuchado, la cadera, la muñeca, también la muñeca, o, pues, lúmero, ¿verdad?, también los huesos, de los, de los miembros inferiores, o miembros superiores, también, ¿verdad?, entonces, son localizaciones, donde se da la fractura, y aquí está, esta imagen terrible, ¿verdad?, que no quisiéramos, que ninguna personita, sufriera eso, pero esta es la fractura, de cadera, en México, una de cada 12 mujeres, y uno de cada 20 hombres, mayores de 50 años, sufre una fractura, de cadera, por osteoporosis, por osteoporosis, entonces, se estima, que debido al, envejecimiento, de la población, para el año, 2050, el número, anual, de fracturas, de cadera, podría aumentar, al 42.4%, por ciento, de aumento, o sea, cerca ya, de la mitad, de la población, y hay diagnósticos, claro, que hay diagnósticos, por alguna persona, están preocupadas, y pues, se preguntan, que, cómo estarán sus huesos, pues hay estudios, la osteoporosis, se diagnostica, mediante la cuantificación, de la densidad mineral ósea, esto se logra, a través de un estudio, que se llama, densitometría, o sea, miden la masa ósea, en donde, como su nombre lo indica, se mide la densidad, de la masa ósea, claro, son tecnologías, muy especializadas, pero hay que recordar, el saber un diagnóstico, no es directamente, proporcional, a saber, cómo se aborda, el diagnóstico, te dice, que es lo que tienes, y todo, pero, no es directamente, proporcional, que al saber el diagnóstico, ya se sabe, cómo lo vas a abordar, es diferente, entonces, por eso, se está sugiriendo, hay que estudiar, el barbasco, hay que estudiar, el fenogreco, el cacao, que incluso, es motivo, de gusto, saber, todo lo que cura, el cacao, porque es parte, de nuestra historia, parte, de nuestros recursos, naturales, puede ser, tener, entonces, permite predecir, el riesgo, de fractura, eso sí, es importante, en pacientes, sin ningún hueso roto, pero que puede fracturarse, por la cuestión, de la osteoporosis, y aquí viene, pues ya la tabla, de lo que es verde, pues todo normal, la osteopenia, que ya está en amarillo, ya está en amarillo, y rojo, donde ya está, la alarma roja, alerta roja, entonces, cuando ya está, si algún estudio, sale con alerta roja, pues rápido, lo que es, lo que se pueda lograr, en ese momento, sus licuados, de apio, perejil, y alfalfa, pues como, como alimento, como medicina, y sus plantas, hormonales, barbasco, fenogreco, cacao, la soya, adelante, y plantas, que aporten minerales, que aporten silice, la ortiga, cola de caballo, así, y caminar suave, tratar de no caerse, tratar de no caerse, siempre la precaución, y perfecto, ahí está, ahí está la clave, en saber cuidar el cuerpo, en saber cuidar la salud, y por eso se dice, que la salud se cultiva, el esfuerzo, debe ir por delante, entonces, tratamiento, el tratamiento, de la disminución, de la masa ósea, depende del grado, que se presente, en términos generales, se debe de tener presente, pues las medidas generales, y algunos suplementos, no como, principal, pero sí considerarlos, todo es complementario, todo lo que ayude, debe de ser, considerado, todo lo que ayude, debe de, debe de, tomarse en cuenta, suplementos, claro que sí, calcio, vitamina D, claro que sí, pero, los procedimientos, también, verdad, seguir una dieta, equilibrada, rica en calcio, perfecto, verdad, abandonar el tabaco, abandonar el tabaco, pues, está bien, abandonar, abandonar el consumo del alcohol, y, realizar ejercicio bajo, bajo, caminar, caminar, diariamente, verdad, evitar caídas, eso sí, hay que evitar las caídas, entonces, los requerimientos de calcio, dependen de la edad y el sexo, verdad, etcétera, pero de preferencia, calcio natural, y aquí hay algunos valores, que se pueden mencionar, pero, pues, no son únicos, el sentido común, hay que entrarle, pero si se puede medir, pues, adelante, ¿no? Requerimientos de calcio por día, y tenemos, 1200 a 1500 miligramos por día, en el caso de los jóvenes, lo necesitan, porque van creciendo, de 10 a 15 años, mil gramos, mil gramos por día, ya gente mayor, de 26 a 65 años, más de 65 años, pues, ya se requiere más calcio, ya están más porosos, 1500 miligramos por día, las mujeres, están las mujeres, principalmente las mujeres, pues, mil miligramos por día, de 25 a 50 años, en la menopausia, 1500 miligramos, se necesita el calcio, y mayores de 65, pues, 1500 también, miligramos de calcio por día, entonces, pues, esos datos a considerar, no son estáticos, todo depende, todo es relativo, pero son guías a considerar, bueno, y ahí hay algunos alimentos, ¿verdad? a como dice la ciencia oficial, pero cada quien depende de su estudio, serían estos alimentos, más aparte, plantas con calcio, plantas con silice, claro, y plantas con muchos minerales, así que esto también es relativo, es esto, más aparte, lo otro, así que son algunos alimentos, ¿verdad? pues, sí, frutos secos, las almendras, verduras verdes, ¿verdad? las espinacas, que a algunos no les gusta, pero bueno, las espinacas, las lechugas, y pues, un vasito de leche, no tanto, algunos quesos, ¿verdad? esta es la visión de la ciencia oficial, y está bien, son consejerías, todo lo que ayude, pues, a considerarlo, pero también lo otro, plantas medicinales, con calcio, con silice, plantas medicinales, que son alimentos, y además tienen vitaminas, y tienen vitamina D, pues, caray, qué bueno, plantas con saponinas esteriales, que van directamente, a impulsar la progesterona, está muy bien, alimentos con calcio, por eso, más que tablas a cumplir de manera estricta, el sentido común, y dos lineamientos, uno, el alimento vivo te da vida, claro, te da vida, te da salud, y el alimento condimentado, te da enfermedad, ¿sí? pues, te sientes bien, y como que estás lleno, y ya, pero, tiene muchos conservadores, y pues, no, pues no, pues tampoco se puede desechar, porque si vives más de viaje, pues los necesitas, o, todo es relativo, pero, el sentido común, bueno, y ahí sigue, más problemas, del sistema osteoarticular, osteoarticular, entonces, pues, es importante, mencionar, que, hay muchas patologías, del sistema osteoarticular, pero, vamos a hablar, de algunas plantas, para el sistema, el sistema, articular, para articulaciones, articular, es importante, considerar eso, y, para poder, este, tener presente, el sistema articular, plantas, para el sistema articular, de manera general, pues, los que ya se mencionaron, la ortiga, el arpagofito, artiga, arpagofito, y romero, son plantas, para problemas, de reumatismo, siempre va a ser así, pero, hay problemas, articulares, más complejos, como, la artritis reumatoide, la artritis reumatoide, pues, es muy importante, tenerlo en cuenta, porque es de origen, inmunológico, entonces, no es, no es, ortiga, son plantas, inmunológicas, que al mismo tiempo, actúen en articulaciones, y ahí va una planta, que se llama, solidago virga urea, solidago virga urea, es vara de oro, especial, para el dolor, que provoca, la artritis reumatoide, y además, es inmunológica, porque tiene actividad, inmunomoduladora, entonces, es este, vara de oro, y otra planta, para artritis reumatoide, es, onagra, la onagra, el nombre científico, es, oenotera, bienes, es especial, para artritis reumatoide, y es inmunológica, y el romero, el romero, así como se oye, rosmarinos, oficinales, para artritis reumatoide, porque es inmunológico, es analgésico, en articulaciones, y es tonificante, un baño de romero, te va a fortalecer, entonces, el romero, de por sí, es, para, eh, problemas, eh, de la presión baja, el romero, para el cansancio físico, para el cansancio mental, toma romero, bebe romero, se compone la presión, se sube la presión, entonces, y es para artritis reumatoide, perfecto, y el arpagofito, también va en artritis reumatoide, que es, es sistema articular, porque es analgésico, es la que tiene más estudios, para analgesio, analgesia, perfecto, pero artrosis, también es un problema articular, y artrosis, es más, origen, eh, de origen, eh, hormonal, más que inmunológico, es hormonal, el desplome de hormonas, va directamente proporcional, al surgimiento de la artrosis, que la artrosis, es desgaste del cartílago, entonces, va otra, van otras fórmulas, va al pago fito, porque es para el dolor, definitivamente que sí, va al baño de romero, y toma romero, porque es tonificante, pero el que va a resolver, son plantas hormonales, directamente, la semilla de soya, la raíz de barbasco, la semilla de fenogreco, y la simisífuga, el nombre científico, de la simisífuga, simisífuga racemosa, que no se había mencionado, pero, es especial, para artrosis, perfecto, todas estas plantas, y, se, observan, en este bonito taller, que estamos impulsando, vamos a impulsar, un taller, que se llama, plantas medicinales, para el sistema, osteoarticular, es maravillosa, la información, donde se ven, cerca de, más de 15 fórmulas, para el sistema, osteoarticular, y trae, anatomía, fisiología, y, enfermedades, de los huesos, y, ahí viene un tema, importante, sobre el calcio, la hipercalcemia, o sea, un calcio, muy elevado, es problema, y un calcio, muy bajo, es problema, y es hipocalcemia, y es parte del sistema, bueno, del cuerpo humano, pero, de origen, óseo, entonces, no es de que, le ingreso mucho calcio, y, porque se vuelve, hipercalcemia, o descuido, mi salud, descuido, el ingreso de suplementos, y caigo, en una situación, de hipocalcemia, o sea, que, el calcio, debe de estar equilibrado, y eso se llama, homeostasis, homeostasis, el equilibrio, de una sustancia, para el correcto funcionamiento, del cuerpo humano, todo esto viene, en este taller, que se llama, plantas medicinales, para el sistema, osteoarticular, el sistema, osteoarticular, empieza el 5 de marzo, y ahí está la invitación, estimado público, el 5 de marzo, empieza este bonito taller, que, por cierto, ya se está llenando el cupo, hay algunos lugares, por ahí, todavía, y ahí está el teléfono, en pantalla, para que puedas hablar, puedas hablar, y, y, pues, solicitar el temario, que es lo más importante, el temario, para poder, este, tener idea, de qué se trata, ese taller, es un solo taller, que va de 4 hasta 7 horas, o sea, es un tema, es un tema bien hecho, bien, bien establecido, entonces, pues, es maravilloso, así que, adelante, vamos a saludar a algunas personas, sobre, que están, que se integraron, a, a la transmisión, vamos a ver, algunas personitas, y ahí está, Jesús González Monreal, ¿verdad? Manda saludos, desde Reynosa, Reynosa, Tamaulipas, muchas gracias, por ese saludo, qué gusto, saludar, a todos esos, paisanos de por allá, Noemí Martínez, Calzada, también manda, un, un saludo, un súper, qué bueno, Noemí Martínez, también, ¿verdad? Manda un saludo, otro saludo, qué bueno, María Luisa Vivar, a esta Luisita, ¿verdad? Vivar, también dice que, le gusta el tema, maravilloso, Beatriz García, buenas noches, excelente, la información, muy bien, ¿no? Hay que, hay que, muchas plantas, ¿verdad? Para artritis, sistema óseo, articulado, muy bien, Andrea Asprela, también, hola desde Argentina, gracias Andrea, saludos a los argentinos, que por cierto, por aquí anda el presidente, ¿verdad? Qué bueno, gracias Argentina, por ese saludo, hoy comencé el taller de farmacia viviente, maravilloso, empezó con flores medicinales, hay que recordar, que el curso de farmacia viviente, empezó el 23 de, de febrero, hoy, ¿verdad? Y, pues, está, se empieza con el taller de flores, la clase de flores, y está bien, todavía se pueden integrar, se dan cinco días, para todas las personas, que se quieran integrar al curso de farmacia viviente, pues, ahí está, es maravillosa la información, Jackson, saludos, buenas noches, manda saludos, Jackson, qué bueno, gracias, Roldán, Hernández, también manda saludos, qué bueno, Silvia de Llano, buenas noches, y, 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 gracias a todos, gracias por la valiosa información, sí, es labor de equipo, el equipo está presente, algunos están atentos a las llamadas, ahí está el teléfono en pantalla, hagan una preguntita, soliciten el temario, y se los envían, muy bien, a Abigail, siempre está presente, y siempre está compartiendo, siempre está aprendiendo, muy bien, buenas noches, manda saludos, qué bueno, gracias a Abigail, y el gran maestro, Seguo Ecoyor, que ya está, todas las transmisiones están presentes, el gran maestro, Seguo Ecoyor, Ernesto Chárez, da el curso de temazcal terapéutico, y los cinco elementos, son cinco clases maravillosas, cargadas de cultura, cultura mexica, cultura tolteca, pues está muy cargada, esa información, empezó el 13 de febrero, pero, todavía se pueden inscribir, o esperar el 13 de marzo, manda saludos, Seguo Ecoyor, que bien, manda saludos, Silvia Arellano, está bien consumir, todas esas recomendaciones juntas, o depende del caso, o mejor alternar, bueno, el alimento, es alimento, o sea, un, la famosa jugoterapia, exige que hay que estudiar las plantas, entonces, unos jugos, de apio, de perejil, alfalfa, es alimento, no hace daño, puede ser como alimento, el mismo organismo, te va a hacer un, es un termostato, te va a ir diciendo hasta aquí, ¿verdad? pero no hace daño, las plantas, puedes consumir, muchas plantas, no hay que rebasar la dosis, puedes revolver, todas las plantas, cinco, cinco, o diez plantas, no rebases la dosis, la dosis es de diez gramos, de toda la mezcla, máximo quince, para tres litros de agua, se puede, se pone a hervir cinco minutos, se cuela, y se bebe de cuatro, a seis vasitos al día, aunque le metas diez plantas, no rebasar la dosis, esa es la clave, y puedes revolver plantas, antinerviosas, inmunológicas, metabólicas, hormonales, puedes revolver de todas las plantas, no rebases la dosis, diez gramos, máximo quince, para tres litros de agua, así es, y funciona, pues es como el organismo, está diseñado así, nunca se pregunta uno, cuántas lechugas, o cuántas verduras, puedo echar yo, para una sopa, las que quieras, quién te va a regular, tu propio petito, así es, Silvia Arellano, Rodríguez, también hay que, bueno hay que, también se pueden alternar, pero, no hay problema, Jesucita, también nos está saludando, Jesucita, profe, fenogreco, y gobernadora, pueden combinarse, para cáncer, todo depende, miren, hay un taller, que se llama, fórmulas herbolarias, magistrales, donde vienen, 30 fórmulas, para cáncer, así, son, dependiendo, del cáncer, no es lo mismo, cáncer de estómago, que es, cuacharalate, y es, y es mercadela, a cáncer de exófago, que nada más, es el récit, y luego cáncer de páncreas, y cáncer de hígado, yo les recomiendo, que se inscriban, al taller, de fórmulas herbolarias, que empieza el día, 28 de, 28 de febrero, y ahí vienen, muchas fórmulas, para el cáncer, sí, por órgano, por cada órgano, y viene, otras, 15 fórmulas, para el sistema inmunológico, que no es lo mismo, están relacionadas, pero no es lo mismo, problemas inmunológicos, se aborda diferente, y problemas cancerosos, se abordan diferente, pueden coincidir, algunas plantas, pero, son diferentes, o bien, como 15 fórmulas, para el sistema inmunológico, o es el mejor taller, el más útil, más bien, el más útil, que la gente, ha adquirido, porque, pues, aprende, va directamente, a la fórmula, pero, se les dice, no se queden ahí, hay que estudiar más, porque viene el nombre común, y el nombre científico, por ejemplo, la planta más potente, para cáncer, es el condurango, entonces, el condurango, pues, pues, hay que estudiarlo, ¿verdad? El rey, para las hinces, ¿verdad? Muy bien, ahí está, Ramos Queta, buenas noches, excelente información, gracias por compartir, nos manda un aplauso, qué bueno, Ceso Chiquexali, Tolteca, buenas noches, gracias por la excelente información, que Dios los bendiga, la gran maestra, Ceso Chiquexali, es la que da los temas cales, junto con el maestro, el domingo, va a estar aquí, pero muy bonito, hay Temazcal nivel 1, y Temazcal nivel 2, los dos son excelentes, los dos, nada más que nivel 1, es para la gente, que entra por primera vez, ¿verdad? porque tiene un poquito de temor, no conoce la, el sistema de curación del Temazcal, entonces, nivel 1, y ahí la maestra Ceso Chiquexali, es la que lo dirige, tiene unos cantos hermosísimos, así que pues adelante, el dominguito, tenemos Temazcal, qué bueno, Rosy Martínez, dice, buenas noches, está saludando, qué bueno, gracias Rosy, esa bonito saludo, Carol Corona, buenas noches, magnífica la información, le gusta a Carol, qué bueno, Elvira, Sida Tevera, excelente la información, le gusta, Eric Alfonso Vázquez, también, muchas gracias, por compartir, esta valiosa información, gracias, Susan, yo casi no escribo, en las traducciones, pues trato de ir tomando nota, agradezco mucho, nos permitan aprender, por este medio, valiosa información, gracias, saludos, desde Córdoba, Veracruz, muy bien, o sea, tiene razón Susan, a veces no da tiempo, bueno, pero como queda grabado, en redes, se puede ir consultando, las veces que sean, hay modos, de poder capturar, el contenido, y adelante, y es bueno, se aprende bastante, hay que recordar, que esta presentación, es para motivarse, para estudiar más, o sea, no es un conocimiento, definitivo, y contundente, y único, sino que es una presentación, para lograr la motivación, y estudiar más, Mariel, Rivedi, buenas noches, dice, le gustó el tema, Mariel, muy bien, Martita Lozano, también, se puede revertir, la osteoporosis, se detiene, se detiene, y poco a poco, va revirtiendo, hay que estudiar, el barbasco, ahí vienen datos, más interesantes, sobre, sobre cómo, cómo, se puede revertir, poco, de manera muy lenta, pero puede, pero se detiene, pero puede revertirse, el nombre científico, de barbasco, es Dios Corea Composita, hay que estudiarlo más, y ahí da datos, muy importantes, de cómo, puede irse revertiendo, Beatriz García, que podemos tomar, para osteopenia, es lo mismo, barbasco, fenogreco, y como es preventivo, cargarle un poco más, al alimento, apio, perejil, alfalfa, y más, más, la alfalfa, porque la alfalfa, tiene vitamina D, el fenogreco, tiene vitamina D, y hay otras plantas, que tienen vitamina D, todo lo que tenga, vitamina D, hay que hacerlo, y los bañitos de sol, bueno, algunos dicen, que está muy simple, la terapia, no hay que fijarse, si es simple o no, es bueno, es bueno, todo lo que sume, aunque sume un puntito, hay que considerarlo, todo lo que ayude, y Dalina Campos, buenas noches, saludos, y bendiciones, excelente tema, muy bien, muchas gracias, y Dalina, y ahí está, Rosalba Hernández, excelentes temas, gracias por compartir, gracias Rosalba, por compartir, y gracias por saludarnos, muchas gracias, y ahí está, Merced Hernández Galindo, muchas gracias, por tan interesante tema, saludos, muy bien, Maribel Chávez, estoy tomando este curso, me parece, excelente, y no, pues es que, este tema, de los huesos, es para quiroprácticos, para masajistas, o para personas, que están, en, en la línea, de la medicina tradicional, mexicana, ayuda, porque trae anatomía, fisiología, y enfermedades, y tratamientos, de los huesos, muchas felicidades, Maribel, porque estás, este, en este tema, recomendado, para todas las personas, porque ayuda, a que conozcamos, cómo prevenir las enfermedades, es cierto eso, Maribel, también, la salvia, ayuda, como preventivo, la salvia, es, este, digestiva, es para senositis, para catarro constipado, y, puede ayudar, pero poco, no es una planta específica, pero no se puede menospreciar, porque tiene otras bondades, así es, René Ríos Rosas, buenas noches, excelente la información, cómo se consume el cacao, para tratar la osteoporosis, de preferencia, no debe de ser solo, debe de ser con barbasco, y con fenogreco, y, el, la molécula, que tienen en común, son saponinas esterodales, y dentro de las saponinas esterodales, hay una molécula, que se llama diosgenina, y la diosgenina, es la que promueve, el equilibrio hormonal, son 10 gramos, de la mezcla, para 3 litros de agua, se pone el 15 minutos, se cuela, y se bebe de 4 a 6 vasitos al día, y como hay problemas, no hay que tratar, no hay que dejar el tratamiento, se dice 15, 20 días, pero hay que descansar 2, 3 días, y hay que seguirle todo el mes, así es, Ismael Villa, gracias, excelente el tema, gracias, Beatriz, si hay tratamiento para osteoporosis, sí, acabamos de mencionar, barbasco, cacao, fenogreco, y hay que estudiar, las saponinas esteroidales, Alfa Omega Morán, buenas noches, cuídese mucho, aquí aprendiendo, abrazos para todos, dios lo bendiga siempre, siempre, y a los del instituto, sí, están presentes los del instituto, trabajando con mucho entusiasmo, Gerardo Uribe, buenas noches, bendiciones, qué bien, gracias Gerardo, Esio Hernández, excelente tema, para los que tenemos familiares, con artritis, bueno, para artritis, ortiga, arpagofito, romero, lo básico, pero si es artritis, romatoide, ese es de origen inmunológico, pues tiene que ir, vara de oro, onagra, arpagofito, y romero, artritis romatoide, es diferente, Rocío, S, M, S, A, es una gran oportunidad, es una gran información, muy valiosa, celeta, al alcance, maravilloso taller, saludos, muchas gracias Rocío, qué bonito mensaje, qué bien, y ahí está la joven Andrea, Andrea Velázquez, buenas noches, saludos, gracias, es un tema interesante, muchas gracias Andrea, gracias, Alfa Omega Morán, este taller, cuántos módulos son, es un solo taller, única vez, empezamos el día, 5 de marzo, de 4 hasta 7 horas, está poderosísimo, muy importante, Alfa Omega, es muy interesante, ya está Sayoyín Monsalvo, manda un saludo, Águila de Fuego, mi gran amigo, Águila de Fuego, reciba un saludo, Zapping, qué bueno, bendiciones infinitas, qué bien, muchas gracias, manda saludos a todos, Martita, Patricia, también ahí está, Perales, como siempre, muy agradecida, por tan interesante información, saludos cordiales, gracias Pati, qué bueno, qué bueno que nos saludas, Orga, Esquivel, saludos, muy interesante, desde San Benito, yo creo, ahí es, saludos, muchas gracias por el saludo, Paula Silva, gracias, por tan valiosas informaciones, bendiciones, Sibila Tonanzi, que es bueno para las candidiasis, candida albicans, hay varias cándidas, candida albicans, candida tropicalis, candida pseudo tropicalis, hay varios tipos de cándidas, pero la más conocida es candida albicans, es mercadela, es manzanilla, es milenrama, se aloja a nivel vaginal, entonces puede ser baños vaginales, a veces está a nivel bucal, pues también se puede, enjuagues bucales, no es un gran problema, es problema cuando el sistema inmunológico, está débil, nunca hay que debilitar el sistema inmunológico, hay que echarle ganas con todo, y cómo fortalecer el sistema inmunológico, lo más natural posible, alimentarse con lo más natural posible, y beber lo más natural posible, polen, algas pirulinas, que son alimentos, y la levadura de cerveza, que tiene prácticamente todas las vitaminas, hasta la vitamina B12, que tiene cobalto, que es difícil en todas las plantas, pero lo tiene la levadura de cerveza, la vitamina B12, también entonces levadura de cerveza, así se cuida el sistema inmunológico, y los buenos hábitos, etcétera, siendo así, la candidiasis desaparece solita, pero si no, manzanilla, mercadela, y milenrama, claro que hay más fórmulas, en el taller de fórmulas herbolarias, que va a empezar el 28 de febrero, ahí pueden participar, inscribiéndose, ahí está Laura Egna Hernández, buenas noches, saludos, para los bochornos, que planta me recomienda, es barbasco, y es fenugreco, porque es una insuficiencia ovárica, no hay suficiente producción de estrógeno, y trae una sintomatología compleja, entonces con barbasco, y con fenugreco, o cacao, que está en cualquier mercado, hay cacao, semillas de cacao, nada más que deben de ser crudas, semillas de barbasco crudas, porque el que está tostado, pues ya no, bueno, así es, eso es para los bochornos, y claro que hemopatía, hay que recordar hemopatía, y voy a dar un curso de hemopatía, práctica, el día 8 de marzo, homeopatía práctica, y ahí menciono, algunas plantas, para menopausia, bueno, alguna medicina homeopática, para menopausia, que se llama la chesis, la chesis es uno, y otro que se llama glonoíno, eso ya es homeopatía, los invito a que se inscriban a mi, a mi curso, porque es un curso de cuatro clases, de homeopatía práctica, ahí es para todo público, Gerardo Uribe, que plantas dijo, que solucionan el desgaste de los cartílagos, para desgastes de cartílagos, o para artrosis, que rechinan cuando camina la persona, pues son plantas con saponinas esteroidales, y la mejor es la soya, por la daicina, son flavonoides, que le llaman fitoestrógenos, la soya, el barbasco, el fenogreco, y la simicífuga, artrosis, muy bien, eso es, Silvia Tonanzi, muchas gracias por compartir, saludos desde Coatepe, Veracruz, gracias, Sibila, gracias, Grisel Cruz, me encanta este programa, muchos saludos, que Dios los bendiga, muchas gracias Grisel, qué bonito mensaje, qué bien, Holguita Esquivel, también dice, me interesa el temario, ahí está el teléfono en pantalla, realmente está maravilloso, porque está todo, bueno, no habla de hueso por hueso, pero habla por regiones, habla de enfermedades, pero sobre todo, las fórmulas herbolarias, Car Sánchez, buenas noches, excelentes los cursos, así como los talleres, gracias Car Sánchez, por ese comentario, Gerardo Puente, saludos, muchas gracias por la información, Sergio Rangel, buenas noches, manda hasta cinco, saludos, Zapping, qué bien, muchas gracias, Rosal, Rolando Elizalde, gracias por compartir la bondad, de las plantas curativas, es cierto, las plantas medicinales, son bondadosas, y hay que tenerlas en el jardín, hay que tener un romero, hay que tener un cedrón, una Santa María, lo más que se pueda, con que tengas dos por dos metros, en ese espacio caben muchas plantas, claro que si tienes más, hay que cultivar las plantas en casita, es una belleza hacerlo, así es, Carol Flor también, buenas noches, 10 gramos por cada planta, o en total, que sean 10 gramos para cada té, no, 10 gramos de toda la mezcla, si son dos, bueno, si es una planta, 10 gramos, si son 10 plantas, 10 gramos, de la mezcla total, recuerden que la frontera entre veneno, y medicamento, es la dosis, 10 gramos, no hay problema, máximo 15, hasta ahí, Martita Luzano, mil gracias, por contestar mi pregunta, que Dios lo bendiga, a usted y todo, excelente equipo, muchas gracias, gracias Marta por el saludo, Claudia Ramírez, gracias, saludos, Alfredo Morales, Félix, hola, con el factor, de transferencia, es bueno, no conozco esos recursos, terapéuticos, no los conozco, no puedo opinar, el factor de transferencia, no lo, no lo conozco, Paola Sonrisas, hola maestro, que gusto saludarlo, estoy compartiendo las terapias, ah, perfecto, está dando servicio, Paola Sonrisas, que bien, pues muchas gracias Paola, hay que seguirle, el servicio en nobleza, el servicio te vuelve más humano, el servicio te permite ser sencillo, y mirar la naturaleza, y optar por la naturaleza, que bueno, y ahí está el amigo Juan López, dice, buenas noches, que me recomienda para el corazón agrandado, y presión alta, bueno, ya son conocimientos más especializados, pero de manera general, hay dos plantas, la magnolia, y el yolozóchil, tiene un alcaloide, que se llama talaumina, y la talaumina, es para ritmas cardíacas, y mejora las funciones cardíacas, ahí puede ayudar, y no es tóxica, esas plantas no son tóxicas, yolozóchil, y magnolia, Beatriz García, muchas gracias, muchas gracias por compartir el conocimiento, que Dios lo llene de bendiciones, gracias Betty, qué bueno, qué bonito, y bueno, muchas gracias, verdad, esos son los comentarios, de las personitas, que nos hicieron favor de estar en la transmisión, y qué bueno, vamos a reiterar la invitación, para el 5 de marzo, se empieza el taller, que es único, nada más, una sola vez, no hay más, plantas medicinales, para el sistema osteoarticular, empieza el 5 de marzo, y ahí está el teléfono, en pantalla, y adelante, y luego vienen musílagos, y fórmulas, los musílagos, y fórmulas, frutos medicinales, empieza el 21 de marzo, bueno, de una vez nos anticipamos, y ahí está, muy bien, y luego, tratamientos, herbolarios magistrales, con plantas maístras, las plantas maístras, qué es una planta maístra, una planta maestra, es aquella, que tiene, mucho margen de curación, además tiene una actividad específica, como la hierba de San Juan, es especial, para la depresión, pero también es para los nervios, para la falta de sueño, para la ansiedad, y problemas de piel, la gastritis, es la hierba de San Juan, el hipericum perforatum, y es planta maestra, porque es mercancía mundial, en todo el mundo, se vende, porque es para la depresión, el gingobilova, es una planta maestra, su especialidad, es para el dolor de oído, especial, no hay otra que le iguale, para el dolor de oído, o todo lo que le sucede al oído, pero también es para flevitis, para problemas de la memoria, y demás, son plantas maestras, y además es planta extranjera, y se vende en todo el mundo, entonces, tratamientos herbolarios magistrales, con plantas maestras, es un taller maravilloso, y empieza el 6 de marzo, que interesante, hay que pedir informes, hay que inscribirse, es maravilloso, y bueno, y ahí está, plantas medicinales para el sistema inmunológico, lo que decíamos, hay fórmulas para el sistema inmunológico, que no son las mismas, que son para los cánceres, son diferentes, y ahí tenemos, ese taller, que empieza el día 12, el 12 de marzo, maravilloso eso, muy maravilloso, porque habla de todo, es de actualidad, el sistema inmunológico, actualmente, y en esta época del año, que hay mucho frío, ahorita que estamos viviendo, si no cuidamos el sistema inmunológico, nos podemos enfermar, muy fácilmente, pues aquí en este taller, te dice, cómo, qué plantas, puedes tomar, para abordar, plantas, crónicas, enfermedades crónicas, enfermedades de origen inmunológico, trae varias fórmulas, muy interesante, muy bien, homeopatía y herbolaria práctica, muy bien, ahí está, 8 de marzo, adelante, eso es para, personas que piden, más, más información, enfermedades para, órganos y sistemas, tratados con acupuntura, bueno, ese es único, el doctor Tomás Alcocer, empieza su curso presencial, el día 8, el día 28, de febrero, es domingo, es domingo, ahora, es la única clase que va a ser en domingo, después va a ser ya entre semana, y adelante, va a ser domingo, porque para que los interesados, asistan, y vean, es el doctor Tomás Alcocer, aprendes, o aprendes acupuntura, muy bien, es maestro de maestros, el doctor Tomás Alcocer, así que empieza, este domingo, este domingo, 28 de, 28 de febrero, es en Zoom, y es presencial, así que, escoges la modalidad, y en Zoom, es económico, así que, ahí está el teléfono en pantalla, y adelante, es maravilloso, ese, ese, es un curso de 8 clases, es completo, aprendes bien, empieza con hígado, corazón, el pulmón, el riñón, así va el orden, entonces, pasando por el vaso, que interesante, plantas medicinales para el sistema osteoarticular, empezamos el día 5 de marzo, y ahí está la invitación para todos, maravilloso taller, no dejen de pasar la oportunidad, es, es muy importante, este, este taller, porque, sabemos cómo funcionamos, y cómo nos enfermamos, y las plantas que son para ese problema, maravilloso, el 5 de marzo, inicia este bonito taller, estimados amigos, hemos llegado al final de la transmisión, muchas gracias, por haberse conectado a la transmisión, y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.